Voy a cantarle un amigo A un amigo de verdad Es un gran músico querido Que no se le escapa nada Es talentoso de oído Cuando toca su instrumento Arrancándole a su bajo Notas con gran sentimiento Y el público en el adhesivo le grita Cuando tú vas a tocar Y el público en el adhesivo le grita Cuando tú vas a tocar Y el público en el adhesivo le grita Y el público en el adhesivo le grita Y el público vino a oírte tocar Tocamelo a Bolivar Y el público vino a verte tocar Y el público en el adhesivo le grita Y el público en el adhesivo le grita Y el público en el adhesivo le grita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!